El rapero Kanye West habría iniciado un nuevo idilio. En este caso, el músico ha vuelto a optar por una mujer de enorme parecido con su exmujer Kim Kardashian, al menos en lo que al sentido de la moda se refiere. Fuentes del entorno del artista aseguran, sin embargo, que esta nueva relación se ve definida por el momento por la falta absoluta de ataduras. La fémina que podría robarle el corazón se llama Cheney Jones, una atractiva modelo de 24 años que ya ha compartido en Instagram algunas imágenes que dan buena cuenta de su química con el cantante. Hace solo unos días, Kanye y su entonces novia Julia Fox confirmaron oficialmente su ruptura y dejaban patente, por otro lado, su deseo de seguir colaborando en el futuro. Por su parte, Kim Kardashian mantiene estos días un bonito y sólido noviazgo con el cómico Pete Davidson.